Los alimentos libres N se han convertido en los últimos años en una tendencia entre los consumidores. Ya sea por una condición de salud o simple preferencia, las comidas sin gluten, lactosa o azúcar forman parte de la canasta familiar. ¿Por qué? Nilce Silva nos explica. Que mi hija y todos somos bien como naturales para nuestra alimentación. Sí, lactosa. Soy intolerante a la lactosa. Estos pasillos en los supermercados hoy concentran la atención de los consumidores. Son los alimentos SIM, esos que no solo compran quienes tienen intolerancia a algún nutriente, también están en la dieta de los que priorizan el autocuidado. Hay una preocupación que está creciendo y además va en conjunto con que hay también más variedad y posibilidades de productos en el mercado. Fideos sin gluten, leche sin lactosa, sustituto de huevo, galletas de arroz, leche de almendras, entre tantas otras variedades que seducen a los clientes. Incluso hay productos libres de gluten, huevo, lactosa, levadura, todo en uno. Un amplio mercado que ha crecido en sintonía al interés de las personas. Partimos obviamente con unas categorías pequeñas, hace alrededor de 15 años. Nosotros partimos contrayendo los productos facilíacos desde Argentina. Después encontramos en Australia, en Italia. Y así fue evolucionando a su consolidación. Góndolas completas en las principales cadenas de supermercados y la aparición de tiendas especializadas lo demuestran. En general hemos estado bastante en consumo de todos los productos que son sin azúcar añadida, que son bastante, productos libres de gluten. Y también los productos que son bebidas especiales como que son de soya, de avena, de arroz. Alberto hace algunos años decidió probar estos productos. Lo que más consume son galletas de arroz y cereales. Dice que es su forma de mantener el aumento de peso a raya. Y todo partió porque mi mamá ya los productos a la casa son ricos y yo venía para acá, los veía. La verdad que hace mucho tiempo que estoy probando estos tipos de alimentos porque hay que jugarse. En Chile más del 50% de los adultos tiene intolerancia a la lactosa y unas 200.000 personas es celíaca. La obesidad eso sí gana en las cifras. Somos el segundo país con mayor tasa de sobrepeso según la OCDE. Si bien hay más conciencia, entendidos aseguran que el consumo de estos alimentos debe hacerse de forma responsable. Muchas personas llegan y empiezan a comprar productos sin lactosa, libres de gluten, que no corresponden cuando no tenemos el diagnóstico. En caso de no padecer intolerancia a algún nutriente, la ingesta de comida sin lactosa, por ejemplo, no debiera traer efectos negativos al organismo, contrario a lo que ocurre con los alimentos sin gluten. Cuando nosotros hacemos dietas de modas libres de gluten podemos generar alguna carencia nutricional a largo plazo y también cuando consumimos ese gluten, por ejemplo, en alguna pizza o algo que tenga mucha harina, muchas veces nos genera ahí el problema de hinchazón. Pero, ¿qué motiva a los consumidores a preferir estos alimentos? Milenka Heretic es instructora en Vida Sana y Cambio de Hábitos Alimenticios. Según ella, la experiencia aprendida ha llevado a las personas a conocer más de lo que comen. Quieren ser más sanos, quieren prevenir alguna situación porque vieron algún cercano, algún familiar. O muchas son mamás que tienen niños pequeños y no quieren quizás llegar a lo que se está viendo ahora. Un efecto que no es propio de la enfermedad, sino una condición a consecuencia de que el intestino se acostumbró a comer libre de gluten. Por eso y ante la creciente oferta de estos productos, el llamado es a un consumo informado.